Nos vamos a conectar hasta Madrid, Jesúsa. A ver, muy buenas tardes, Cristina Asada. ¿Cómo andan por allá en Madrid los calores y la temperatura de todos estos curas pedófilos? Ah, la temperatura de los curas pedófilos que te puedo decir. Pues la tienen alta hasta que se ponen helados cuando ya comienzan a ser señalados y se hace público y los dejan de proteger. Lo cual no es frecuente, como sabemos, ¿no? Esa es la experiencia que hemos tenido. Creo que está un poco sucia la línea, Jesús a Alejandro. Vamos a buscar a reconectarnos con Cristina Asada porque la pregunta es, el que queda en el aire, pues es muy importante en el sentido de esta nueva ley, entre comillas, que pide justicia para los afectados en materia del delito de pederastia, tanto de monjas como de curas. Pero por ahí, se puede leer como un triunfo de la reunión que hubo en febrero. Ya está reconectada Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Te saluda también Lourdes Piñasoria. Hola, qué gusto me va a saludarlos. Gracias, Cristina. Yo soy de Madrid, ya por irme a México este miércoles, ya voy de regreso. Se me trajo a Europa el evento de Roma y pues tanto mi equipo como yo hemos seguido dándole seguimiento a este terrible y dificilísimo tema que ustedes saben que se trata de la pederastia y de la clerical en particular. La clerical en particular, que hay quienes se quejan de que por qué me enfoco en la clerical, es que sería la más fácil de disminuir drásticamente, drásticamente, una vez que Roma se decida y pareciera no decidirse completamente. Es más, y los documentos, este último que acaba de salir, en español se llama Usted es una luz del mundo, es más un documento, qué les diré, con cierto avance, pero muy tibio, es diplomático, es muy buen diplomático el Papa Francisco. A mí me entusiasmó muchísimo el primer Papa latinoamericano con sus primeras declaraciones, pero todo se basa más en declaraciones que en hechos reales, hechos legales que hagan que haya un cambio real. Y si quieren que les enumere cuáles no son cambios reales, se les comienza a decir y que no son avances. Dinos, por favor, enuméralos. Casi no te escucho. Que si los puedes enumerar, por favor, Cristina. Sí, mira, no es un avance significativo este documento, ya que se limita a imponer la obligatoriedad para los religiosos, únicamente de informar con propitud a quiénes, a la autoridad eclesiástica. no hay un solo momento en que el documento diga que hay que informar con prontitud a las autoridades civiles. Siguen queriendo controlar a través del famoso secreto pontificio que hemos estado señalando que ha existido siempre dentro de la Iglesia Católica. ¿Me explico? Sí. El documento no dice inmediatamente ustedes denuncien al prelado, sea la categoría que sea a las autoridades civiles. No, dice que se denuncie al Vaticano cuando el Vaticano ha sido parte de esta mafia encubridora de terrazas criminales. Y luego no se menciona en el documento la tolerancia cero. El Vaticano sí la estuvo mencionando, pero este que es el primer documento que sale después de la cumbre en Roma que tantas expectativas subió a nosotros los activistas y sobre todo a las víctimas, pues el mismo tata nos dijo bajen sus expectativas, las tienen muy altas antes de que comenzara la cumbre. Y luego un punto que sí es bueno es que por primera vez su papa reconoce que existe el encubrimiento como categoría específica consistente el encubrimiento en acciones u omisiones de si las interferir o evadir investigaciones civiles o canónicas administrativas o penales contra un clérigo o contra un religioso. Bueno, pero este ¿de qué sirve? Porque el documento no dice que si encubres vas a tener una consecuencia específica. Dice que ya no encubras pero no te dice qué consecuencia vas a tener. ¿Me explico? Sí, claro. O sea, si tú señalas que algo no lo hagas pero no dices que va a haber una consecuencia específica una sanción pues no existe ley. Claro, tienes todo. Y luego Francisco destaca en este documento la importancia de la participación de los laicos y que haya grupos mixtos de laicos y religiosos investigando los casos de Perastia si lo menciona Francisco pero ¿qué creen? Si seguirán en primer lugar son los religiosos los que dicen a qué naicos van a invitar y a qué naicos creen ustedes que van a invitar realmente a naicos católicos que de todas formas van a seguir apoyando a la iglesia decida lo que decida o a lo mejor pueden llevar hasta un sueldo no dice que no estén pagados por la iglesia de los laicos católicos y además van a estar bajo la autoridad del obispo entonces no vemos verdaderos avances significativos fuera de que ya por primera vez el Vaticano dice que si existe el encubrimiento pero no se atreven a decir que se ha hecho desde el mismo patado ¿me explico? entonces cuando todos sabemos que Marcial Marcial por ejemplo fue protegido por Juan Pablo II y por lo tanto por Benedicto XVI también Cristina vamos a estar en contacto contigo y bueno el resumen es la conclusión es que el avance fue pírrico ¿la conclusión es cuál? que el avance el avance fue pírrico exactamente fue un avance pírrico es 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 mucho más el maquillaje que la realidad y para que la iglesia siquiera muestre este maquillaje ha tenido que haber no decenas no centenas no miles decenas de miles sino es que centenas de miles de víctimas estamos hablando de niños y niñas católicos violados violados repetitivamente y protegidos y cambiados de parroquias entonces es algo inaudito es algo terrible contra la humanidad cristina todos sabemos que las consecuencias que una víctima sufra abuso sexual son devastadoras vamos a continuar vamos a continuar en en contacto en 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 estrecha relación contigo como lo hemos hecho desde que este programa inició que hay que decir que tú fuiste nuestra madrina para darle seguimiento a este tema muchísimas gracias a ustedes es un placer siempre atenderlos y será más fácil desde Monterrey México claro que sí ojalá y que te vengas a la cabina gracias gracias un abrazo buenas noches en Madrid y bueno pues vamos a un corte rápidamente esto es a barlovento informar así me la me pasé gracias